¡Qué lindo es cantar, qué grado es hablar del gran amor de Dios que a su Hijo envió! ¡Qué dicha es tener la paz y el perdón! Y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó Jesús, el gran Salvador, a Él oído. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó Jesús, el gran Salvador, a Él oído. ¿Por qué no alabar a Cristo el Señor? Que en una cruz murió, su vida entregó Jesús, el gran Salvador, a Él oído. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó Jesús, el gran Salvador, a Él oído. Mientras viva aquí, con Cristo andaré Sus pasos seguiré por siempre hasta el fin Con Cristo estaré, su rostro veré Y así podré cantar su gloria sin igual Jesús, el gran Salvador, a Él oído. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó Jesús, el gran Salvador, a Él oído. Señor, tú te llamas por mi nombre desde lejos Por mi nombre cada día tú me llamas Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia Una vida sin pecado, sin maldad Señor, nada tengo para darte Solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú Señor, hazme hoy un siervo útil Que anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia Señor, tú te llamas por mi nombre desde lejos Por mi nombre cada día tú me llamas Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante Pues mi gozo es servirte más y más Señor, nada tengo para darte Solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú Señor, hazme hoy un siervo útil Que anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz Señor, tú me llamas por mi nombre Desde lejos, por mi nombre Cada día tú me llamas En pecado yo vivía En tinieblas y en error Más la mano de Jesucristo Me tocó y salva yo soy Me ha tocado, sí me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Sana, salva, viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Desde que encontré al Maestro Desde que el amó mi ser Nunca dejaré de alabarle Hasta que regrese otra vez Me ha tocado, sí me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Sana, salva, viene por mí Sana, salva, viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor No, 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 no Gracias por ver el video.